Muy contentos de trabajar mancomunadamente con el Rotary Club de Tigre, recibir esta donación por parte de esta institución tan prestigiosa de nuestra comunidad, que realmente nos acompaña y nos ayuda en esta tarea que siempre es infinita, siempre nos falta un poquito más para darle a todos los niñas y niñas de Tigre, en este caso la estimulación temprana, el acompañamiento de un psicopedagogo, de un psicólogo, de un terapista ocupacional, de un fonaudiólogo, todos profesionales que están aquí en el Centro Frida Kahlo para atender la problemática de desarrollo infantil. Y en esto es importante que instituciones como el Rotary se ocupen de esta materia, nos acompañen en esta tarea que es muy grande y seguir trabajando en esta tarea que significa, bueno, darle todas las herramientas en materia de salud, de acompañamiento a todos los vecinos de Tigre. Hemos transformado, desde que pudimos inaugurar nuestro Centro de Rehabilitación Juana Azurduy para Adultos, gracias a la decisión política del Intendente Julio Zamora, podemos hablar de que hoy en día el Centro de Rehabilitación Frida Kahlo se ha transformado en un centro de desarrollo infantil, en donde trabajamos las problemáticas desde los más chiquititos hasta los 14 años inclusive. Nuestra decisión es poder atender lo más temprano posible todo lo que sean las problemáticas del desarrollo infantil para poder prevenir y trabajar desde la prevención y promoción de la salud. Las ayudas que nos da tanto el municipio, que siempre colabora con nosotros, como la sociedad de Tigre, lo reinvertimos en cosas productivas para la sociedad, porque saben que cuando se junta un ente estatal, un ente o una ONG como el Rotary y una sociedad de empresarios que colaboran con nosotros, es tres patas de una mesa que siempre da buenos resultados.